En las últimas horas, en la ciudad de Yung, por parte de la Dirección de Investigaciones Zona 2 y de la Brigada Departamental Antidrogas, se logró desarticular en una investigación encabezada por la Fiscalía de aquella ciudad, una organización que extorsionaba y estafaba a personas en todo el país. Aproximadamente el monto de la estafa supera los 2 millones de pesos. Ya hay algunas personas formalizadas, pero la investigación continúa. ¿Cómo era el modus operandi? En primera instancia se contactaban con personas a través de redes sociales y allí ofrecían fotos. Posteriormente se les informaba que eran menores y le pedían dinero a forma de extorsionar, si no se iba a erradicar la denuncia. Seguido esto, también otra persona se contactaba vía WhatsApp manifestando ser un agente de policía y reclamaba el pago de un dinero para solucionar el problema y evitar la denuncia. Este tipo de estafa no solamente era la persona que recibía la foto, sino también a policías que denunciaron usurpación de identidad. Al menos algunos policías de Tacuarembó y de otras partes del país hicieron las denuncias correspondientes por este hecho. La investigación ha ido avanzando tras lo que fue la primera denuncia en June y allí la fiscal Fanny Malán ha venido tomando intervención y declaración por esta situación. Se espera que en la jornada de este viernes haya más resolución judicial y quede aclarado esta red y organización que realizaba estafas en prácticamente todo el país.